Música ¿Qué tal amigos de Radimán? Nos encontramos, si no es como yo lo digo siempre, el emblema femenino del root mexicano, la señora Cecilia Tuzén. Señora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por esta gran entrevista. No, no, qué padre estar aquí con ustedes. Volviendo al inicio de la historia de Cecilia Tuzén en el root mexicano, La Nopalera, bueno una cantidad de cosas que usted hizo en el pasado, como ese gran disco con Arpía. Y sobre todo esas canciones que prácticamente la mayoría fueron hitazos para esa época del root mexicano y hasta la actualidad. Pues mira, la verdad ese disco de Arpía es un disco súper importante porque fue pues casi que el primer disco independiente en este país. Y más hecho por una mujer. Entonces sí fue como muy, salió en un momento histórico muy particular. Y pues sí, la verdad que nosotros lo estábamos haciendo porque Arpía ya estaba a punto de tronar. Porque dos de sus integrantes, uno se iba a vivir a Chile a estudiar una maestría o no me acuerdo qué. Y el otro estaba desarrollando un proyecto del sociólogo, estaba desarrollando un proyecto del basura o algo así. Y tenía que como que adentrarse de eso. Entonces estábamos de alguna manera despidiéndonos de Arpía. Y cuál fue nuestra sorpresa, que ese disco salió y se agotó en dos días. Y es un disco que lleva más de 25 años vendiéndose y se sigue vendiendo. Entonces la verdad que pues sí, es un disco que representa una época muy concreta y que le tocó ser punta de lanza al disco en la industria discográfica. A mí como intérprete y como músico y como rockera. Entonces pues sí, es una época súper importante. Antes había estado con la Nopalera, había estado con la Inglaterra, había trabajado en la UNAM, había trabajado en Verde Educación, había hecho muchos trabajos en teatro, como actriz. Y bueno, pues mi carrera se ha ido, ha ido caminando a lo largo de todos estos años así. Siempre estoy combinando mi trabajo como actriz, como mi trabajo como cantante. Ahorita por ejemplo estoy trabajando en una serie, al mismo tiempo tengo muchos conciertos por delante. Entonces bueno, así ha sido mi carrera siempre y la verdad que no podríamos hablar de toda la carrera. Como dije en la rueda de prensa, son 40 y casi 5 años de carrera. Lo que sí puedo decir es que me siento muy contenta y muy orgullosa la verdad. Porque yo regreso, por ejemplo, el otro día me decían del Vive Latino, ¿no? Yo estuve en el Vive Latino 1 y me preguntaban qué sentía. Y yo sé, pues qué siento, que un gran orgullo porque estoy regresando al Vive Latino haciendo cosas diferentes. Todo el tiempo estoy haciendo cosas nuevas y eso me hace sentir muy bien. O sea, no me he estacionado en una sola cosa. Siempre me estoy saliendo de mi zona de confort. A lo mejor yo me meto solo en la pata, no lo sé. Pero nunca me estaciono como en un solo lugar. Siempre estoy caminando y caminando y modificando mi carrera y buscando nuevas formas porque es lo que a mí me interesa. Yo siempre digo que a este mundo venimos a gobernos. El estacionamiento está a tres metros bajo tierra. Entonces, pues sí, a lo mejor he jugado en mi contra en muchos momentos porque a lo mejor si yo me hubiera estacionado en lo que me estaba funcionando, digamos, pues a lo mejor hubiera tenido un alcance mayor. Pero realmente, si yo no soy congruente conmigo y si yo no me subo al escenario haciendo lo que yo necesito, pues entonces no lo hago bien. Entonces, pues así ha sido mi carrera y sí, son casi 45 años ya de carrera. 45 años que tanto es así que hablando de su faceta como actriz. Si, las caras no son nada más así porque sí. Pero creo yo que es algo grandioso en su carrera porque hablando de su faceta como actriz y gracias a esas canciones de Condarpia. Sí. Hablemos de esas películas con los telabrometrajes que usted hizo con los compañeros del rock. ¿Cómo ves? Bueno, cómo ves también fue fundamental y también define una época y una forma de hacer las cosas. Trabajar con Paul Edun para mí fue siempre un placer. Hice con él, como ves, también estuve con él con Frida. Hice el video de los animales para niños. La verdad que Paul es una gente que fue fundamental en mi carrera tanto como músico, como actriz y como persona. Porque Paul era un tipo brillante, era muy amigo, era una gente con la que me gustaba mucho compartir cosas, me enseñaba mucho, aprendí muchísimo de él. Entonces, pues sí, es gente, te digo, en 45 años de carrera me he topado con gente fantástica que han sido mis maestros, mis mentores, mis compañeros, mis críticos más férreos. Paul nunca me doraba la píldora, siempre me decía lo que pensaba. Yo a él, por supuesto, también teníamos una relación muy así, muy crítica, pero eso era fantástico. Entonces, pues eso, te puedo decir que cada uno de los pasos que he dado en 45 años de carrera me han conformado, como dije hace rato, en la persona que soy hoy en día. Para bien y para mal, seguramente. Bueno, déjeme decirle que hace unos años atrás, no muchos, se presentó nuevamente en el Tiangues del Chopo a tocar. Usted hizo un comentario, exacto, hizo un comentario al público, diciendo, obviamente iba a punto de cantar un gran tema que es Prendedor. Y usted comentó que para las generaciones que no la conocían, que espero que les guste, pues déjeme decirle que yo siento que las generaciones de ahorita también conocen Prendedor, como La Primera Calle de la Soledad, como Tres Métodos Bajo Tierra y todas esas canciones como Carretera, que de alguna forma usted misma lo dijo hace un momento. Son tantos años que todavía el disco se sigue vendiendo a la actualidad. Sí, pero bueno, también hay mucho después de eso, hay mucha música después de eso. Tengo más de 16 discos grabados, entonces la verdad que hay cualquier cantidad de música. Y sí veo yo que ahí los chavos se acercan, sí veo mucho público joven también en mis conciertos, gente que me escribe, que me dice, ay, pues yo te conocí porque mi tía o porque mi papá o porque, ¿no? Todavía no llego a la abuelita, pero ya no tardo, pero siempre me hacen referente a que alguien de su familia los introdujo, les enseñó o crecieron escuchando mi música y ahora se están acercando, entonces eso es bien padre. La música es atemporal, yo creo que eso es una de las labores de la música, ser atemporal y poder acompañar, no a una sino a varias generaciones. Hay temas que sí son muy característicos de un momento y de una época, sin embargo la música no está hecha pensando nada más en que sea para ese momento. Ese equipo de compositor, intérprete con Jaime López, ¿qué significado tiene para usted? Jaime es mi hermano, es mi otra parte, es mi amigo entrañable y es uno de los músicos que más respeto en este país. Gracias. Jaime López, definitivamente como compositor ha sido fundamental para mí, le agradezco infinitamente el haberme permitido ser su intérprete tantos años, igual que a Pepe Lorza, igual que a Ricardo Salvador, que joven, igual que a Consuelo Velázquez, a José Manuel Aguilera, han sido como compositores que han estado muy cerca de mí. Ahora he estado yo permitiéndome más hacer también un trabajo de composición. Mis productores del disco cromático me sacaron de mi zona de confort y me empujaron a hacer más trabajo de composición. Y la verdad que si no fuera por el trabajo de Jaime, de Pepe y todos ellos, para mí sería muy difícil. De hecho, a Jaime cada cosa que hago le hago y le pregunto y le platico. Y cuando tengo crisis existenciales le hablo y cuando le hablo, cuando tengo crisis creativas le hablo, igual a Pepe. O sea, son gente que, son mis hermanos, ya es una relación que va más allá de cualquier cosa. Bueno, qué interesante. Ya llegando a la etapa, ahora ya presente, de esta presentación, ¿qué vamos a ver de la señora Cecilia Tussain en este gran concierto? Pues de entrada van a ver a Cecilia hoy en día, en 2022. Ya iba a decir, no voy a decir, 2022. Este, y cantando como canto hoy en día, parándome en el escenario con la certeza de que eso es lo que me sé hacer bien. Y pararse con certeza en un lugar te da otra manera de estar. Y creo que yo, ya de unos años para acá, camino con certeza. Entonces eso van a ver. Hay una mujer que está cierta de que lo que hace es su pasión. En esta presentación tendremos algunos de los músicos que durante la carrera de la señora Cecilia Tussain la han acompañado, tal vez como El Oso, tal vez como Vico Gutiérrez, tal vez como Ernesto en el Bajo. Desgraciadamente no, todos andan muy ocupados. Vico iba a estar, pero desgraciadamente pues está trabajando y está de gira. Entonces, pues desgraciadamente no, pero sí está mi hermano Enrique. Enrique ha sido, porque la gente que no lo sabe, él ha sido el bajista de casi todos mis discos. Él ha grabado los bajos de casi todos mis discos. Entonces, pues Enrique es fundamental para mí. Aparte es el hermano que me queda. Éramos cuatro, quedamos nosotros dos. Entonces para nosotros es muy importante seguir haciendo música juntos. Está Julián, que es mi hijo, es mi baterista, es mi productor, es mi arreglista. Entonces la verdad que pues estoy muy contenta de que para mí estar con mi hijo en el escenario tiene muchísimos significados. Es para mí poder, es como regresar siempre a mi seno materno. El escenario es mi casa, el escenario es mi espacio natural. Es donde yo nado mejor. Muy definitivamente. Ahorita recuerda a los hermanos que te descanse. O sea, ve también una agrupación muy importante porque estaban todos en esa agrupación. Así es. Y los extrañaré cada segundo de mis días, tanto a Eugenio como a Fernando. Extraño su sentido del humor, extraño su musicalidad, extraño a mis hermanos. Y extraño a músicos extraordinarios que fueron fundamentales en mi vida y que me acompañaron también toda mi vida. Entonces, pues también cada vez que nos subimos al escenario, Enrique y yo juntos, es de alguna manera hacerles un homenaje a Eugenio y a Fernando también. Entonces, por eso es importante y en este teatro, que además tenemos tantísimos recuerdos de haber estado los cuatro juntos aquí. Efectivamente. Y ahora, pues presentando estos dos discos que inclusive llevan el nombre... El lado sur de mi corazón cronético. Así es, así es, de los dos discos que ya se presentaron. Así es. Nada más por último, señora, por favor invita a la gente nuevamente. Los amigos, soy Cecilia Tucetti y los espero este 26 de marzo a las 7 de la noche, aquí en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Apoyen a los músicos mexicanos, apoyen a los representantes de la música y de la cultura de su país. Los boletos ya están a la venta, en taquilla y en ticketmaster. Los jueves es dos por uno, así que aprovechen estas... Hay muy buenos precios, así que no tienen pretexto para no venir. Muchas gracias. Nada más es una sola presentación, ¿verdad? Es una sola presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, señora. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.